La noche soñando con las calles, gritando en soledad Y cuando vuelvas aquí, trío corazón que no sabe cómo puede consolar Otra vez, vuelves a gritar, dime qué puedo hacer sin ti Y hay una mujer perfecta, caminando por las calles Pero te quiero más frágil, oh frágil de amor Mucho calor